Amaya Salamanca y Úrsula Corberó desvelan los secretos de una serie. A mí me gusta ver las series solas porque al final siempre acabas criticando lo que haces ha asegurado Amaya Salamanca que de esa manera ha dejado claro lo difícil que es formar parte del reparto de una serie. Y luego poder seguir su argumento. Pero no es el único secreto que han contado tanto Úrsula Corberó como ella. La ex de física o química ha reconocido que no le gusta nada su voz y que cada vez que se ve y la escucha, siente vergüenza. Pero es más no se ha escondido al decirle a Pablo Motos que se siente cagada ante el estreno de una nueva serie que ella protagonice. Lo que los seriéfilos sospechan, ambas actrices lo han confirmado. Sí, los miembros que forman parte de un reparto se toman el rodaje como si fuese un partido de fútbol en el que juegan por equipos. De hecho confirman que horas antes se preparan enviándose correos y mensajes animándose de cara a la emisión del capítulo. La embajada, que se estrena en Antena 3, ya va, por cierto, por el octavo capítulo en rodaje según han contado Úrsula y Amaya en El hormiguero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!